Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Ciudad de La Plata, el Pincha Rata, estudiante de La Plata frente a la Lepra, Rosarina, Añul Solvois, el equipo Pincha está segundo con 26 unidades, recordemos que el segundo, lo veo difícil que lo alcance a Lanús, pero sí el hecho de clasificarse a las copas, te conectando segundo, necesitas esos puntos para clasificarte a las copas, así que el Pincha irá por eso, porque Añul ya no tiene chance de nada, está décimo segundo con apenas 12 unidades, de un año bastante opaco el equipo Leproso, el Pincha viene a empatar sin goles frente a Gimnasia de La Plata, pero 4 triunfos consecutivos, 2-0 a San Martín de San Juan, 3-2 le ganaba Atlético Tucumán, 3-1 le ganaba a Temperley y 2-1 le ganaba a Defensa y Justicia, todo lo contrario, Newell's que también viene a empatar el clásico 0-0, de ganar el Huracán 1-0, pero 3 empates, 0-0 con Argentinos, 1-1 con Aldo Sibi, 3-3 con Tigre. Los últimos partidos, el último lo ganó la Lepra de Visita, 2-0, el anterior lo ganaba también Newell's, 1-0 en Agosto de 2014, empataban a 0 en La Plata, Marzo de 2014, 1-1 empataban en Agosto de 2013, y 4-2 ganaba Newell's de Visita en La Plata, hace rato que no le gana el Pincha, bueno, pero ahora le va a ganar. Así que, las formaciones. El Pincha Rata va a ir con Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Junque, Leandro González Pires, Osa, Ode Sábato, Lucas Diarte, Israel Damonte y Santiago Azcacíbar, este chico es muy buen jugador, este chico Azcacíbar es realmente un jugador para tener en cuenta, Augusto Solari, Gastón Fernández y Carlos Sausky y Lucas Beatriz, adelante, ¿no? De vivas el técnico. Con respecto a los pronósticos y predicciones, va a ganar el Pincha Rata, entre 1-0 a 2-1, 1-0 a 2-1. El gol lo va a marcar, en este caso, Lucas Beatriz, creemos nosotros. Así que, con respecto a los porcentajes, ¿no? Siempre estamos con los porcentajes. Ahora me está gustando esto porque nos da la pauta de dónde estamos parados cuando a la hora de marcar a quién apostar o los parley, lo mismo, ¿no? Esto suma mucho a la hora de los parley por los porcentajes, ¿no? Hay partidos de 70%, como puede ser PSG o puede ser, no sé, Benfica, 65-70. Hay partidos que son, o ayer, Boca, son muy favoritos. Entonces, acá no es así. Entonces, por eso es importante esto, los porcentajes. Creo que es importante y que quiero que me digan qué les parece. Muchos lo están diciendo, pero bueno, que colaboran todos los demás. Así que, bueno, con respecto a los porcentajes, 55% para el triunfo pincha, 30% para el empate y 15% para New Soul Boys. Así que, bueno, ahí pueden, inclusive cuando haces el parley o la combinada, que se puede elegir cubrirte con el empate o cubrirte con el triunfo. Bueno, ahí, ya con el empate, suponete, en este partido. Y el triunfo de estudiantes, ya estás en un 85%, bueno, ya estamos prácticamente adentro, ¿no? Por eso, creo que lo de los porcentajes está bueno. Comenten, compartan estas cuestiones y otras. Súmense a los grupos de Facebook. El grupo de Facebook está en descripción y a mi Facebook personal. Ahí, en el grupo de Facebook, está todo lo que es parley, combinadas de mañana y pasado, van a estar ahí. Así que hay que estar atentos y hay que estar sumados ahí. No se olviden de ayudar, los que ayudan, sigan ayudando y los que no, empiecen a ayudar. Y los que no saben cómo, me preguntan por Facebook personal y les digo, se suman y me preguntan. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.